bienvenidos amigos y familia de youtube qué tal cómo están señores hoy vamos con un nuevo vídeo aquí en casa señores el shaft y linón vuelve a atacar y hoy vamos con nuestra zona frijolera señores vamos a experimentar una serie de recetas con la base va a ser los frijolitos algo muy común y algo que todo salvadoreño pues come aquí a diario en el salvador así es que acompáñenme con este lindo vídeo vámonos hoy como su presidente les aseguro el salvador si vale la pena bueno amigos ahorita pues vamos a hacer unos frijoles con chicharrón quien nos dio esta receta nos dio esta receta nuestra querida y fiel suscriptora la tía rosita de chicago illinois hasta la cual le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por ser la fiel suscriptora de nuestro canal y patrocinadora de esta rica receta así que señores vámonos con la receta mira hijo vamos a sofreír tomate cebolla chile verde lo vamos a sofreír así que vamos a encender aquí la cocina para que usted vea que no es mentira que va a que sea la cocina pues si no puedo encender hijo de guardia mire ahí está ahí estamos así es que vamos a poner aceite para eso y vamos a picar tomate cebolla y chile verde para que usted y vea aquí cómo va a ir la cosa paso a paso mira hijo yo no le voy a decir échale tres cucharadas no no hijo aquí esto es el tanteómetro todo salvadoreño sabe que es un tanteómetro si usted va a hacer la perolada entonces échale bastante ver poquito échale así es que yo aquí mire le voy a poner media cebolla tres tomates chiquitos chiquitos no va a traerle los tomates esos grandotes para hijo no tampoco mire hijo y nos vamos a poner que se sofreían no está bien ahí está no es bien Ya he sofrito esto Vamos a seguir con la receta Así es que miren Tres tomates Y la cebollita Falta el chile verde También tiene que llevar Esto es rico Esto es una gran cosa No se porque a la gente no le gusta el chile A mi es chile verde y me gusta Me encanta Y a usted le gusta el chile verde Miren Ahí está Ahora vamos a menear A menear el ator de noche Meneye Meneye este bolado Miren Ahí estamos Meneyelo Meneyelo Ponganme Y en los comentarios Ustedes Si ya han probado Esta receta Si no la han probado Pues entonces espérese Y ya vamos a ver Cómo queda Yo No la he probado Jamás la he cocinado Pero ahorita Estamos para todo Y una primera vez Bueno Aquí ustedes Ya pueden ver Que esto Ya está Sofrito Miren Ya vio Bueno Entonces esto Pues mire Apaga el fuego Porque esto Va a la licuadora Así es que Vámonos Para este lado Donde tenemos Nuestra licuadora Miren Ahí está Lo que hemos Sofrito Y Le vamos a echar Un poquito De sopita De frijoles Miren Y si usted Quiere que le agarre Sabor Miren Y échale unos Pedacitos así Miren De carnita Miren Este es el chicharrón Hijo Chicharroncito Miren Miren Para que le agarre Sabor Y gusto También Lo que vamos A licuar Vale Ahora Ahora si hijo Ya venimos aquí Con todos los poderes Miren Y vamos a mezclar Todo Así es que Vamos a ver aquí Cómo nos va a quedar Esto Mezclamos Frijoles Miren No me digas Frijoles Licuados No Frijoles Enteritos Miren Si usted Nos mira De otro país Díganos Cómo le dicen Allá Los frijoles Miren Este es rico Esta es la comida Del pobre Y del rico Con el salvador Miren Y Vamos a mezclar Lo que hemos licuado Miren Ahí está Miren Ahí está Miren Para que todo se vaya Mezclando Uniformemente Y Vamos a agregar El chicharrón El chicharrón También Y vamos a esperar A que esto pues Herba Y agarre Un sabor Uniforme Todo Hijo Yo no sé Yo no sé Pero mira Rico Este boludo Algunos que les gustan Los frijoles Miren Vamos a ver Cómo Cómo Nos quedan Estos Frijolitos Vamos a ver Miren Esto ya está hirviendo Miren Esto ya está hirviendo Miren Qué rico Y ¿Dónde? Quiero ver Ay Miren Ay Qué rico Está Usted sabe Pues el cheltylinón Vuelve a atacar Vuelve a atacar Pero le falta El toque De donde Miren Se acuerda Usted cuando Comía Este Miren Le voy a contar Un chascarro Fijate una vez A mí Un señor Me regaló Diez centavos Entonces Vine yo De De Cipote Es que Habían Decía Mi tía Aniceto Aquí Un cipote Tonto Voy a la tienda Y le digo A la señora Que me regalara Dulces Pero yo Quería dulces De los cuadraditos Y amarillos Y bien Me acuerdo Que la señora Me dio Tres Cubitos Y Tres cubitos Y Y no va a ver Que cuando yo Voy a Detapando El cubito Y me lo voy Metiendo A la boca Que voy viendo A aquel Fue tan salado No A mi vida Oye Chicas Un anécdota Que entran Por el pellejo Hijo Si a usted Le pasó Eso alguna vez Póngalo allí Cuéntenos Que fue lo que le pasó A usted Con los cubitos Magi En El Salvador Y Es que la gente Vamos a echar También Un poquito De salsa inglesa Usted le echa Salsa inglesa A los frijoles Que a mí Así me gustan Con salsa inglesa Mi hijo Esto es una gran cosa Para los frijoles Ahí va a disculpar Oye Pero Voy a tener que Proceder A probar Estos frijoles Gracias A la receta De La tía Rosita Saluditos Hasta Chicago Illinois Hey Terry Hombre No te alborotén Hombre Calmate Quiero ver Cómo están Ahora De sal Ay Ambueno Ambueno Bueno Ya lo voy a probar Vamos a ver Qué tal Si a la gente Le parece Aquí o no Le parece A la gente Bueno Tiene que decir Que sí Porque ahí Le estoy cocinando Ajá Miren Esto está Riquísimo Así es que Señores Vamos a ver Cómo Quedan ya En el plato Hijo Para reaccionar Vamos a probar Y vamos a ver A la gente Si le gusta O no le gustan Los frijoles Con chicharrón Frijoles A la chicharrón Vámonos Bueno Mire hijo Aquí está ya Servidito esto Mire qué rico Y lo vamos a probar Mire Con un pancito Mire qué rico Este pan francés Este es el pan francés Salvadoreño Mire A mí así me gusta Todo está listo Qué rico está Qué rico está la sopita o el juguito como usted le quiera llamar o el recaudo agarra el sabor del chicharrón la verdad así es que esto está riquísimo riquísimo ahora vamos a ver que va a decir Sandrita cuando ella pruebe estos frijoles porque a mi está rico vamos a ver que hay Sandrita para ver hola amigos y familia del salvador vale la pena vamos a ver como le quedaron estos frijoles así es que acompáñame a probarlos riquísimo del uno al diez del uno al diez diez mi amor si están ricos están ricos los frijoles así es que están aprobados los frijoles señores están aprobadísimos los frijoles si o no si mi amor entonces los suscriptores quedaron ricos tienen que probar esta receta si usted hace esta receta por favor coméntenme o mándenme una foto para nosotros ponerla en el instagram y en el facebook para que la gente vea que ustedes están probando los frijoles que nosotros estamos haciendo y nos ponen ahí si le gusta o no le gusta así es que señores sin nada más que decir nos quedamos con los frijoles con chicharrón de la tía Rosita así es que espero que te haya gustado este video si eres nuevo en el canal suscríbete regálame un like activa la campanita las notificaciones y prueba los frijoles hijo coma frijoles son ricos son ricos recuerda el salvador vale la pena saludos saludos